¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un producto terminado del mes de abril. Ya estamos en mayo, ya comenzamos un nuevo mes y va siendo hora de ver qué productos nos han gustado, cuáles vamos a repetir, cuáles no, del mes anterior. Así que si tenéis interés en conocer qué pienso sobre esos productos, quedaros y seguid viendo este vídeo. Antes de comenzar este vídeo quería comentaros una cosita. Si queréis ver cómo he realizado este maquillaje que llevo ahora mismo, os remito a Instagram, ¿vale? Que lo tenéis al comienzo y abajo en la caja de info, ¿vale? Así que si tenéis interés en conocer cuáles son los productos y cómo lo he realizado, allí podéis ver un paso a paso en mis historias destacadas, que las tenéis en mi perfil, ¿vale? Y bueno, también pues nada, animaros a que si es el primer vídeo que veis y os gusta lo que veis, pues quedaros, suscribiros, activáis la campanita y todas esas cosas. Le dais like, todo lo que queráis. Y sin mucha dilación, sí que sí, vamos a comenzar. Voy a ir sacando producto por producto, ¿vale? Y os comento mi opinión sobre él, ¿vale? En este caso tenemos una mascarilla para el cabello de Bavaria. Es la primera vez que yo veía productos capilares de Bavaria. Y tengo que decir que, bueno, pues no ha estado mal. Sí que es cierto que no voy a repetir porque lo que viene siendo la textura una vez lo ha aplicado en el cabello, pues como que no me terminaba mucho de convencer porque como me parecía que estaba como apelmazado el pelo, aunque sí que es cierto que una vez lo enjuaga, se queda el pelo bastante sueltecito, muy suavito, sedocillo y la verdad es que no estaba mal. Pero ha estado bien probarla. Sin más, no volver a repetir, ¿vale? Tenéis de varios tipos. Esta concretamente, que se me acaba de caer, era nutritiva, ¿vale? Para cabello, para hidratar el pelo. Así que, bueno, la otra creo que era más suavizante o algo así, o para cabello más castigado, no sé. ¿Vale? Así que tenéis varias para utilizar. Pasamos a un gel que ya os he enseñado alguna que otra vez, que es de Javi, lo he utilizado él, puesto que es para hombres. Es el de Bifaz. Ahora mismo tiene en uso el otro, que tiene esto de aquí en color naranjita. Se llama Sabana, pero en este caso, bueno, es un dos en uno. Es tanto para cabello como para cuerpo. Y, pues nada, un gel de ducha que dice que le gusta, que, bueno, que no está mal, que es normalito. Y que, en un principio, no voy a volver a repetir con él, porque llevamos repitiendo varias veces y queremos, digamos, variar. ¿Vale? Por ver textura, por ver otro tipo de gel. A ver, os contaba que me encanta este tónico, que es de supermercados Aldi, ¿vale? Que me regaló mi guapísima Silvia, ¿vale? Y, bueno, pues decirte que me ha gustado mucho, que lo sigo utilizando porque me queda más o menos una cosa así, ¿vale? Porque lo he depotado en otro botecito más práctico y manejero de spray. Es para piel seca y sensible. Yo no tengo ese tipo de piel. Mi piel es normal, mixta. En invierno sí que un poco más seca, con tendencia acnéica. Y, aún así, me ha ido muy bien, porque después de limpiar la piel, como que se me resiente un poco el rostro y necesito aplicarme algo que me dé hidratación al instante. Entonces, esto me funciona muy bien. Huele genial. Así como a floral. Me ha encantado. Contiene vitamina E y aceite de almendra. Y, bueno, también sirve, bueno, para calmar la piel, hidratarla. Aquí pone que limpia eficazmente, pero ya os digo yo que es un tónico, ¿vale? Es un agüita, así en un tono rosado. Y, de verdad, que maravilla. No sé exactamente cuánto cuesta, porque ya os digo que me lo regaló Silvia, pero creo que era baratito. Así que, genial. Tengo un picard de nariz increíble. Con el tema de la alergia, es mortal. Salen por aquí dos micados de Mercadona, ¿vale? Uno y dos. Que me encantan. Son de frambuesa y, vamos, es un aroma frutal súper rico. Lo tengo tanto en el baño como en el salón. Y huelen, que da gusto, huelen muchísimo. Y se tiran prácticamente todo el mes, oliendo intensamente. Así que ya veis que los repongo asiduamente. Me gustan, aunque esta vez... Que me voy a cargar el cristal, que hoy se me cae todo, no sé qué pasa. Hoy me están mentando y me... Vamos, las manos... Se me cae todo. Que ya os digo que volveré a repetir, pero queremos probar otro aroma. Así que, pues, por cambiar, supongo, cogeré otro. Pero los tendré ahí y seguiré con ello. Sale por aquí la espuma limpiadora de Naobai, que me encanta. Es el segundo bote que utilizo. Y, por supuesto, seguiré repitiendo, porque es una maravilla. Limpia suavemente, no reseca la piel, deja la piel agradable, sin resultar, ya os digo, que reseque para nada. Es detoxificante, que contiene té verde, contiene limón, jengibre y aloe vera. Para mí es una maravilla, porque, aparte de que deja la piel perfecta, te dura la vida, cunde muchísimo, y de verdad que es maravilla, y lo necesitáis. Además, es baratísimo, cuesta 3,95, y la textura sale en mousse, no es tipo gel, es tipo espuma. Ya sale la espuma hecha, digamos, y deja una piel, vamos, increíble. Por aquí sale un desodorante de Javi, que es más tipo body spray, que ya sabéis que él lo suele utilizar de esa manera. Es el Skateboard Unpressed Rose. No contiene sales de aluminio, y dice que protege durante 48 horas. Tengo que decir que estos huelen súper bien, tienen aromas bastante distintos, la verdad. Uno olía como a chocolate, otro así como más intenso. Este tenía un aroma así como intensito, muy masculino, y a mí me gustaba a Javi bastante más. Porque, bueno, pues ya sabéis que repite bastante con ellos, si no con ellos, con los de Mercadona, en fin, va variando un poco, pero suele tener de ese tipo de productos. Por aquí sale otra limpiadora facial, concretamente de Cera B, ¿vale? Que es la Hydrating Cleanser, ¿vale? Y esta contiene ceramida más ácido y alurónico, no hace para nada espuma, es tipo cremita. Yo la utilizaba por la mañana, por las mañanas. No tiene fragancia, es libre de perfume, es muy respetuoso con la piel, la hidrata a la vez que la limpia, y, bueno, pues es la segunda vez que utilizo este tipo de gel limpiador y me encanta. La verdad es que voy a seguir repitiendo porque, ya os digo, súper respetuoso, no me salen granitos, que para ser así tipo hidratante, pues, nada, me funciona súper bien. Sí que es cierto que no es tan baratita como la de Naobai, sino que sale por unos 8 o 9 euros, pero merece la pena porque también te dura bastante tiempo. Por aquí salen dos aguas de Victoria y Luquino, una de hombre y una de mujer. Esta es la mía, una de ellas, ya os decía en vídeos anteriores de productos terminados que tengo varias por utilizar. De hecho, me quedan, si no me equivoco, aparte de la que estoy utilizando, dos más. Por lo tanto, tengo tres más, una de tipo mini talla que me parece que tengo otras cuantas. Pero me gustan mucho. Esta concretamente es de azahar radiante y huelea, pues, o tipo floral, bastante intensita, dura prácticamente todo el día. Así que, a mí personalmente, me gustan mucho, son frescas y, bueno, pues, incluso para después de ducharnos y tal, van genial. Luego tenemos aquí esta, que es masculina y es de hombre, es de Javi, la hasta de él, es la número 5 y es el frescor absoluto. Vamos, os remito exactamente lo mismo que con la anterior. Son frescas, son, bueno, pues, son más para diario, más para darle tute, como digo yo, porque además, cunden súper, vamos, cunden una pasada. Te duran muchísimo tiempo. Yo he podido estar con esta, pues, quizá un par de meses aproximadamente. Así que, ya os digo que van y son súper rentables. Vamos, genial. A ver, más cositas. Por aquí tenemos un shampoo de El Vive, ¿vale? De la línea Dream Long. Tengo que decir que, bueno, ha estado bien probarlo, pero ha pasado un poco, sin pena ni gloria, por mi pelo, porque, bueno, contiene queratina vegetal, no me ha resecado el pelo para nada, al contrario, me lo ha dejado suavito, pero, bueno, no he notado mayor beneficio que eso. Bueno, pues me ha limpiado bien, es un shampoo, al fin y al cabo, yo con que me limpie y no me reseque, pues ya voy sobrada, pero, bueno, en este caso, no volveré a repetir con él, porque no es una línea que me termina de convencer. No he notado gran cosa en cuanto a las puntas se refiere, ni me la ha dejado más suave, ni me la ha dejado menos abierta, en fin. Ya os digo yo que sin más, normalito. Ahora quiero probar el de la línea nueva, este de la Hidra, esta de ácido y alurónico, a ver qué tal, si al ser más hidratante, pues me viene un poco mejor. Ya veremos a ver qué tal, si me hago con ella o no. Por aquí sale otro desodorante, este es de Nivea y es el de Black & White. Él, para mí, lo he utilizado yo. Bueno, ya os comenté en alguna ocasión que eso del tema de manchas, pues sigue manchando. O sea, que deja el rastro en la ropa y eso es principalmente lo que no me termina de convencer de este desodorante, pero en cuanto a protección. Aunque sí que es cierto que esta es la... Ahora estoy utilizando otro, pero no es de Nivea, sino de Oriflén, que ya os contaré. Ya os contaré. Pero bueno, este, bueno, pues ya os digo que es un desodorante que suelo recurrir bastante a él, porque donde vamos lo tienen y pues me gusta, no está mal, pero no lo uso por el tema de las manchas, porque ya os digo yo que sí que marca la ropa. Pero protección y tal, bien. Además es tipo rolón. Pasamos a otro desodorante que es este de Mercadona, es el Extraeficacia y Control Antitranspirante de la línea Men Protect Plus, en formato spray, no contiene alcohol, es la segunda vez, creo recordar, que Javi repite. Le ha gustado, dice que huele muy bien, que es fresquito y, bueno, pues que le ha ido bien, le gusta, así que genial. Además son baratitos, creo que sale por un euro, no llega, y bien. Otro desodorante, como veis, ya hemos gastado un porrón, es este de Sanex, es el PH Balance Dermo Antitranspirante, el Extra Control, ¿vale? La verdad es que los desodorantes de Sanex normalmente a Javi le funcionan muy bien. A mí sí que es cierto que una vez me irritaron un poco la zona de la axila, pero a él le van muy bien. Este, ya os digo, es el 48 horas Extra Control. Estos tienen aluminio y todas esas cosas, pero bueno, de momento, a él sigue repitiendo. Por aquí sale la pasta de dientes que me vino en la Primor Box, la de Biomed, que me ha encantado, aunque sí que es cierto que el tema de textura no me termina de convencer, no me ha terminado de gustar, porque en la boca como que tiene una textura, tanto Javi como yo hemos estado de acuerdo en esta ocasión en eso, en que tiene una textura como chiclosa, como gomosa, y bueno, no es algo que me agrade, sino bueno, pues típica pasta de dientes, Ya está. Y esta, bueno, pues en cuanto a la textura no nos ha gustado, pero el blanqueado sí que lo he notado yo, la verdad. Así que, bueno, pues no creo que repitamos con ella, ha sido bueno probarla por el tema de que venía en la cajita, pero, bueno, es de 98% de ingredientes naturales, tiene triple carbón blanqueante, de bambú, en fin, y bueno, ha estado bien, ya os digo, pero sin más. Más cositas. Por aquí sale una mascarilla que me gustó bastante, es la Aqua Glow de Bioderm. Es cierto que para el precio que tiene no volveré a repetir con ella, porque creo que sale sobre los 6 euros, yo cogí una oferta que venían dos mascarillas y me costaron, no me acuerdo, no sé si fueron 3 euros y algo, porque hubo una oferta en Druni o algo así, pero ya os digo que para lo que es, hay mascarillas de 2 euros que me hacen el mismo apaño, incluso de 1,50, como por ejemplo las de Mercadona, que me funciona muy bien, la hidrata mask y todas estas. y esta, bueno, pues me hace exactamente igual, es decir, me repulpa un poquito el rostro, me ilumina, me da un chute de nutrición, de hidratación, de agua, de todas esas cosas, contiene complejo vitamínico, agua de Light Placton, en fin, lo típico en Bioderm, pero ya os digo que nada más, pues simplemente eso, que ha estado bien, que me ha gustado, porque el beneficio de mi piel ha sido normal, el típico de una mascarilla de tejido, pero que no volveré a repetir con ella, tengo por utilizar la verde, que creo que es más tipo purificante, pero bueno, en principio ahí estaría, ¿vale? Por aquí sale el aceite de almendras de ¿cómo se llamaba? de Jabonarium, ¿vale? Como veis, el bote está guarrísimo, lo hemos utilizado pues incluso para hidratar el cuerpo después de la ducha, antes de salirnos y secarnos, lo hemos utilizado para masajes, en la espalda y tal, y pues nada, ha estado bien, me gusta mucho este tipo de aceites, porque son muy socorridos, para hidratar el cuerpo viene genial, para hidratar incluso el pelo muchas veces una vez a la semana me gustan tan bien y me encanta sobre todo que es súper natural, que es 100% orgánico y pues sí que recurro, últimamente recurro menos a los aceites vegetales, pero tengo que volver a ellos porque siempre me ha ido genial, así que me gusta tener siempre en casa, de hecho el de coco es uno de los que no me pueden faltar por el tema de hidratar el pelo una vez a la semana, pero ya os digo que volveré a tener. Más cositas que ya vamos terminando ya se le ve el fondo a la caja, pasamos a este serum de natura sibérica que es el de vitamina C y creo que os he hablado de él hasta el cansancio, me encanta este serum y me ha ido súper bien, es de vitamina C, al contrario que la que la limpiadora facial que no me ha funcionado nada bien, la empecé a utilizar y la he tenido que retirar de momento, lo que es el serum sí que me ha gustado de la limpiadora ya os hablaré próximamente en un vídeo, pues súper bien, tenía una textura gel súper rica que se absorbía prácticamente al momento de aplicarla, dejaba una piel luminosa y tenía un efecto un poco como espumoso al aplicarlo, pero se iba en un momento y bueno pues me comentaron desde la marca desde Naturas Ibérica que era por los ingredientes que tenía el producto pero que no había mayor problema en aplicarlo y que hiciera esa pequeña espuma, ¿no? pero la verdad es que me ha gustado mucho tanto el resultado en la piel la textura el aroma un poco todo y ha estado genial puede que sí que lo repita en alguna ocasión cuando termine un montón de cosas que tengo para cuidado facial así que de momento me quedo aquí en stand-by pasaba este enjuague bucal que bueno no ha estado bien sin más un enjuague normal yo no suelo utilizar enjuagues bucales simplemente me lavo los dientes y ya la verdad es que no suelo utilizar este revitalizante se suponía que ayudaba también en la encía y tal así que bueno pues lo hemos utilizado lo hemos gastado y listo si estáis escuchando voces es mi hermano vale que es que está un poco flipado de la cabeza pero me tiene loca perdida y bueno pues ahí quedo por aquí sale un aceite limpiador espumoso facial de Bioderm me ha encantado porque retiraba absolutamente todo del rostro tanto rostro ojo y labios que tú lo utilizas en seco vale y luego cuando aplicas un poco de agua hace como una espuma no es que emulsione porque no es un aceite como tal sino es un aceite híbrido entre aceite y gel y jabón pero yo os digo no es que emulsione sino que hace esa ligera espuma que la espuma es lo que retira el maquillaje y lo retira estupendamente me ha gustado mucho no sé cuánto saldrá lo que es el envase original porque esto ya veis es una mini talla que me vino en un pedido de druni y me ha gustado muchísimo es el total renail oil bio surge y bueno es un aceite auto auto musante es decir que es como como eso que como emulsiona como de de espuma desmaquillante y purificante es antipolución y para todo tipo de pieles así que está genial me ha encantado la verdad y huele así como acítrico como naranjita súper bien tenemos por aquí tres viales de muestrecitas de perfume que las tres me han gustado porque bueno dos de ellas son la vievel que la vievel me gusta mucho es un perfume que me encanta vale aquí lo podéis ver que está completamente vacío y luego tenemos aquí libre vale libre de y 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 más fresco más para diario diría yo y la vievel es un perfume más intenso más cargado vale lo diría yo para la noche quizá pero los tres me han gustado aunque yo personalmente me quedo más con libre porque a lo largo de la hora me gustan mucho más eh las notas que difumina al pasar digamos vale así que me quedo con libre descarto ya de mi colección de esponjas esta de oriflén es la que tiene la base de silicona vale pero es que no sé si alcanzáis a ver que es que está reventada reventada explotada la pobre está hecha pedazos y ya me deja virutitas cuando me estoy eh me estoy poniendo la base de maquillaje correctores etc así que ya la he dado por desechada me ha hecho muy buen eh trabajo me ha gustado pues como ha difuminado ya es cierto que a lo último no la difuminaba bien como que se quedaba la base por encima de la piel pero era porque yo creo que ya no daba la pobre más de sí pero la verdad es que ha difuminado muy bien ha integrado muy bien los productos así que genial y ya pasamos a una muestrecita que tengo por aquí de el hidragenius de aloe water de l'oreal bueno es un tipo gel hidratante lo tenemos tanto para pieles secas como para pieles mixtas grasas este concretamente es para pieles mixtas grasas y es una textura no grasa para uso diario yo la utilizaba cuando me acordaba antes de maquillarme y bueno pues no ha estado mal pero no la voy a comprar en su envase original porque de hecho probé la muestra de pieles normales a secas y no me gustó porque empezó como a crearme granitos y pues dejé de utilizarla así que esta sí que la he gastado pero ya os digo que sin más es tipo serum y te la puedes poner incluso antes de tu tratamiento normal así que bueno un poco sin más esta muestra luego ya para finalizar tengo por aquí la máscara Tremendous que es una máscara que me encanta que es de cepillo de normal de pelito vale voy a soltar la caja que ya no hay absolutamente nada está asquerosilla vale para poder hablaros más tranquilamente y bueno como os digo este cepillo es un cepillo de fibra naturales o sea normales de nylon como veis es cruesecito sobre todo por el centro y tiene mogollón de pelitos que lo que hacen es dejar una pestaña bastante negra definida muy muy abierta muy con mucho volumen las levanta bastante y a mi personalmente es una máscara que me da muchísimo cuerpo en la pestaña ya sabéis que mis pestañas son súper rectas cortitas y necesito máscaras de pestañas que me den potencia y esta me la da así que es una máscara de pestañas que si tenéis ese tipo de pestañas os va a encantar me resulta muy similar a la doble efecto de The One que es mi auténtica favorita y la que esta no va a desbancar pero que si queréis una más económica que la doble efecto esta os puede funcionar genial así que os la recomiendo 100% y nada más esto sería todo por este producto terminado de este mes de abril que espero que os haya gustado ya me contaréis cuáles son aquellos productos que habéis terminado vosotros y bueno pues si alguno de los que yo he sacado os llama la atención o habéis utilizado y no os ha gustado o si os ha gustado y os ha encantado en fin lo que queráis como siempre os leo abajo en los comentarios estaré encantada de poder leeros contestaros y poder hablar con vosotros un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo chao o si